Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión del programa Tea and Talk Legal, el programa en donde desde la Universidad de Montemorelos aportamos al desarrollo de la cultura de legalidad mediante charlas con expertos sobre algún tema jurídico que, bueno, trae relevancia para nuestra vida cotidiana. En esta ocasión, además de darte la bienvenida, quiero contarte que tengo una invitada de primer nivel que ya te presentaré más adelante y, bueno, te invito a que compartas esta transmisión, que dejes tus comentarios, saludos, cuéntanos de dónde nos estás acompañando y también si durante el programa te surge alguna pregunta que quieras que compartamos acá, pues déjanosla por ahí en los comentarios que estaremos felices de responderte. Bien, pues en esta ocasión el tema es cultura de la paz y justicia restaurativa y como les dije, me acompaña en esta ocasión la doctora Susana Cabrera, quien es experta en este tema de mecanismos alternativos de solución de controversias. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Uriel, por la invitación. Para mí es un honor estar compartiendo contigo este espacio que nos brinda mucho aprendizaje y mucha conciencia ante la ciudadanía y ante ese interés que tienen ustedes sobre el tema del bienestar social, ¿no? Claro que sí. No, pues el gusto es recíproco. Les cuento que la doctora Susana nos ha colaborado en algunos eventos académicos aquí en la universidad, asistió a una asamblea en donde nos compartió este tema de lo que hace, la práctica que lleva a cabo en los centros penitenciarios con mujeres, ¿no? Tal vez de eso podamos hablar más adelante. Pero, maestro, me gustaría para efecto de que las personas la conocieran un poquito mejor, que nos cuente un poco de su entorno, su preparación profesional, de dónde es originaria, incluso la escuchamos. Ay, muchas gracias. Pues, mira, soy una mujer muy simple, me dedico mucho a ayudar, ayudar a las personas con un enfoque del bienestar social, un bienestar común. Este, por ahí, de repente me llaman que soy una persona muy restauradora. Me gusta mucho transformar el conflicto en oportunidades. Entonces, inicié mi carrera de Derecho en la Facultad de la Autónoma de Nuevo León, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Luego, después, me caso. Para esto, en mi etapa de estudiante, estuve como funcionaria en el Poder Judicial, en un juzgado, y luego ya después me caso. Después, empiezo, reinicio otra vez mis actividades y estudio la maestría y también antes de la maestría, pues, empiezo como docente en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde ya tengo 16 años como docente. Ok. Impartiendo la cátedra en métodos alternos, justicia restaurativa a nivel posgrado, tengo 13 años también ininterrumpidamente en estar impartiendo esa clase a nivel posgrado. Luego, me empecé a enfocar, soy mediadora certificada, aparte maestra en métodos alternos, trabajé en el Poder Judicial hasta hace un año y medio que renuncié para seguir haciendo mis planes como mediadora y me enfoqué en programas restaurativos, ayudar a las personas que no han sido atendidas por alguna situación y que se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Entonces, ese fue mi enfoque. Yo decía, bueno, o me dedico a seguir en el tintero estudiando y estudiando o me doy un tiempo para accionar lo que sé y lo que me enseñó la práctica, ¿verdad? Entonces, tomé la decisión. Para mí, la más importante es compartir lo que uno ya sabe, lo que uno practicó por mucho tiempo en áreas que no llegaba esa oportunidad. De lo que es los procesos restaurativos, lo que es la cultura de paz, estabilizar una, a lograr una responsabilidad social. Entonces, me enfoqué en actividades filantrópicas a través de asociaciones en donde su enfoque era precisamente los centros penitenciarios, tanto para mujeres como para hombres. Luego, me especialicé en el centro de reinserción femenil, en llevarles pláticas de desarrollo humano, de comunicación asertiva, de cómo ellas podían seguir conviviendo dentro de su comunidad penitenciaria de una manera pacífica, pues obviamente hay un alto índice de conflictos entre ellas. Y entonces, empecé a brindarles cursos, pláticas, y luego ya fue más regular al grado que logramos hasta llegar a enseñarles los beneficios que son los procesos restaurativos y hasta dónde podían impactar en su vida, tanto personal y cómo poder sanar conflictos intrapersonales e interpersonales. Ok. No, pues vaya trayectoria, vaya experiencia tan consolidada, maestra. Seguramente, ahí en los centros penitenciarios donde usted ha realizado su práctica, pues se ha topado con experiencias que cambian vidas, ¿no? Que tanto cambian la vida de las personas con quienes se trabajan, de quienes dirigen esos procesos. Me gustaría, maestra, preguntarle a qué se refiere en general el tema de la justicia restaurativa. O sea, ya de pronto en el ámbito del derecho en general estamos familiarizados con la concepción de la justicia, ¿no? Pero la justicia restaurativa, ¿qué tiene de diferente con la connotación regular de la palabra justicia? Y cómo un abogado podría prepararse como un, digamos, un justiciero restaurador ahora. Claro. Bueno, Uriel, aquí hay varios enfoques. Vamos a hablar desde el enfoque filosófico en el sentido que justicia restaurativa, más que enfocarnos que se violó una norma o que se infringió un delito, la justicia restaurativa se enfoca en los daños causados en las personas afectadas y cómo podemos enmendar el daño. Entonces, es una justicia más humana, es una justicia muy integral, en donde trata de atender tanto las causas que originaron la conducta, pero atender el daño causado y atender de manera colectiva precisamente las causas y el daño, pero también la participación de todos los que se encuentran involucrados, que en muchas de las ocasiones eso no se va a ver nunca en la justicia tradicional. Sabemos que justicia pues es precisamente aplicar a la ley a un caso en concreto, dar a cada quien lo suyo dependiendo los enfoques, pero la justicia restaurativa desde el lado filosófico es atender el daño más que qué normas fueron violentadas, atender el daño, atender a las personas afectadas, atender las causas que originaron ese daño, atender precisamente las necesidades que surgen después del daño, tanto de la víctima como de las víctimas indirectas o los afectados en sí. Entonces, percibo que justicia restaurativa se trata entonces de dar un tratamiento más integral a las personas que se ven en el contexto de una vulneración a la ley o de un delito, atender desde las causas, las consecuencias y no solamente consecuencias directas, sino indirectas. Indirectas, porque hablar de justicia restaurativa es hablar de personas afectadas como víctimas, ofensores y comunidad. Entonces, siempre participa la comunidad. Cuando la comunidad no está participando, entonces son procesos diferentes, a lo mejor con un enfoque de reparación de daño, pero material, hablando de mediación penal, por ejemplo. Pero si ya está involucrada la comunidad, entonces estamos hablando de cualquier práctica restaurativa. México tiene tres modelos o manejamos tres modelos, los más importantes en la justicia restaurativa, y que es el encuentro entre víctima y ofensor. Es el único modelo que la comunidad no participa, pero en otros países lo identifican como mediación penal restaurativa. Pero nosotros lo manejamos como un modelo de víctima, encuentro entre víctima y ofensor. Y los otros dos modelos que lo indican y lo señalan muy bien en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, es el modelo de las reuniones o juntas restaurativas y los círculos restaurativos, en donde precisamente, el nombre lo dice, son reuniones más completas, donde participan los afectados, el ofensor y la comunidad. Es decir, el apoyo de los ofensores, el apoyo de la víctima, o bien personas de la comunidad que se sienten afectadas sobre la conducta y el daño causado. Entonces, realmente a veces estamos como discutiendo más los conceptos, pero en otros países le llaman mediación penal restaurativa, cuando no participa la comunidad. Y nosotros lo tenemos marcado como un modelo más de la justicia restaurativa, que es el encuentro entre víctima y ofensor, pero tenemos otros dos modelos en donde ya se involucra también la comunidad. Ok, qué interesante. Sí. Hablando de estas prácticas restaurativas a las que ha hecho referencia, maestra, me gustaría pedirle, si se puede, que nos comparta algún, bueno, cómo se materializa, es decir, cómo se implementa. O sea, si yo soy parte de una práctica como un círculo restaurativo, por ejemplo, o este otro modelo en la que participa la comunidad, ¿qué me van a pedir que haga o de qué se va a tratar? Y tal vez una experiencia de las que a usted le ha tocado de éxito, de este tipo de prácticas. Mira, te cuento, te cuento que, por ejemplo, cuando empezamos a hacer difusión de los cursos en la comunidad penitenciaria sobre los procesos restaurativos para que las personas voluntariamente se inscribieran a las clases que les daba los viernes, recuerdo mucho que me decían, pues vine porque traigo curiosidad, o vine porque no tenían nada que hacer. Y yo les decía, encantadas de recibirte. Y después ellas mismas a la siguiente semana invitaban a diez más. Entonces, ¿por qué? Porque son procesos tan nobles y a la vez tan impactantes en la vida de las personas que son espacios, espacios que les brindan a ellas oportunidades de contar sus historias, de tener esas narrativas, pero sobre todo de darse cuenta que su voz es importante y marcamos mucho la igualdad y la democracia en este caso. Yo creo que la democracia inicia en los círculos, definitivamente en las reuniones restaurativas donde todos por igual se tratan por igual, participan por igual, pero aparte de esas bondades y esos espacios que nos hacen mucho, mucha falta difundir, porque casi siempre hablan siempre los que tienen que hablar, los que tienen a lo mejor poder, los que tienen ciertos privilegios y los demás, sus voces no son escuchadas. Entonces necesitamos que las voces sean escuchadas, las voces ordinarias, de personas ordinarias. Entonces eso les empezó a sentir que fueron legitimadas, que fueron reconocidas como personas extraordinarias, como personas importantes y desde esa perspectiva, pues obviamente se fueron motivando a seguir participando y participando cada vez más y el círculo se abría y se abría y se abría. De hecho hubo una experiencia en donde una juez de ejecución, tanto le hablaban de los círculos, que terminó su audiencia, vio que yo estaba participando de manera práctica y entró al círculo a observar cómo interactuaban las internas, las PPL, y cómo estábamos haciendo una conexión porque se vuelven a relacionar, vuelven a tener lazos en donde se pueden volver a comunicar de una manera a través del diálogo pasivo, a través del diálogo armonioso, a través de los valores, que empezamos a resaltar también los valores. Entonces tú me preguntas, ¿cómo inicias una práctica restaurativa? Primero es una etapa de discernimiento, es decir, estar segura que esa práctica es la idónea para ese momento. Entonces hacemos un como un... ¿Qué es lo que quieren hacer? Es decir, y me dicen, es que tenemos un conflicto, Susi, la semana tuvimos un conflicto y lo queremos atender contigo en este momento. ¿Les parece que sea un círculo restaurativo de diálogo? ¿O quieren un círculo restaurativo para atender directamente el conflicto? ¿Qué es lo que quieren? No pues de diálogo. Entiendo que entonces en el contexto de la convivencia cotidiana, en el centro penitenciario, se presentan conflictos y estos conflictos se gestionan a través de los círculos restaurativos, por ejemplo. Muchas veces yo voy preparada con mi clase. Pero la necesidad es otra. Pero en ese momento me cambian el rumbo. No, estamos inquietas, ya queríamos que se llegara el viernes, ya quería que estuvieras aquí porque hubo un problema o porque hubo un cambio, un cambio de reglamento, de estructura entre el centro penitenciario y nos sentimos un poco agobiadas, vulnerables y queremos expresar lo que sentimos a través de esos cambios que hubo entre la semana administrativos o como le quieras llamar, o entre ellas, conflictos entre ellas mismas. Entonces, la primera parte es precisamente discernir si precisamente el círculo restaurativo es el indicado para llevar este tema. Luego entonces hay otra etapa en donde se tiene que generar confianza. Confianza en los participantes. Los participantes están de manera voluntaria siempre. Hay personas que dicen, yo no quiero participar en el círculo, pero quiero escuchar lo que sucede en el círculo y entonces hago como un efecto pecera. Entonces, las que están afuera del círculo no participan, pero quieren estar. Entonces, se les aplican ciertas reglas de respeto, silencio, no intervenir, etc. Entonces, hay una etapa del círculo que, como te decía, es crear confianza entre los que estamos participando. Una de las diferencias de las reuniones o juntas restaurativas, del encuentro con el facilitador, en los círculos restaurativos, la diferencia es que en los círculos el facilitador es parte del círculo, es un participante más. Entonces, ni yo soy el enfoque como facilitador, todos somos el enfoque. Como puede iniciar una persona el círculo, como lo puedo iniciar con el uso de la palabra, a través de una pieza del habla. Eso también es bien importante. La pieza del habla en los círculos es valiosísima porque empiezan a reeducarse, empiezan a aprender que si no tengo la pieza del habla, no me corresponde hablar, va por orden o tengo que aprender a escuchar porque muchas personas no sabemos escuchar. Entonces, a través de la pieza del habla, pues estamos, si no traigo la pieza del habla, entonces me toca escuchar. Y si tengo la pieza del habla, entonces me toca expresar. Entonces, es maravilloso porque muchas veces las emociones están muy latentes, emociones negativas, y quieren a lo mejor refutar algo que dijo la otra persona porque con ella tiene el conflicto, pero cuando ya le toca la pieza del habla, baja la intensidad de la emoción. Porque ya escuchó. Entonces, tiene muchos beneficios la, es un medio muy democratizador, ¿no? Entonces, eso sí se usa mucho en los círculos, como te digo, y luego de crear confianza. Maestra, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos aquí hablando de esta práctica restaurativa que son los círculos. Estamos hablando del proceso. Número uno, determinar si es el adecuado. Establecer como nuestro temario, nuestra agenda, qué vamos a tratar a través del círculo. Establecer las reglas, generar confianza. Y ahí nos quedamos, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte. Claro. Y regresando, vamos a seguir hablando de esta perspectiva nueva de justicia restaurativa que nos implica dignificar personas, ofrecer espacios de diálogo, ofrecer espacios de expresión y, al final de cuentas, restaurar. Ya regresamos. Gracias. Bienvenidos de regreso a ti en Talk Legal. En esta ocasión me acompaña la doctora Susana Cabrera y estamos hablando sobre justicia restaurativa y cultura de la paz. Doctora, antes del corte, usted nos estaba explicando el proceso que se lleva a cabo al implementar una práctica restaurativa como son los círculos restaurativos. Nos habíamos quedado en que había que generar confianza, ¿no? Después de, obviamente, establecer la... La preparación. La preparación. Es una etapa. La preparación es una etapa sumamente importante para el éxito de cualquier proceso restaurativo. Si no hay preparación, pues, obviamente, no llevamos elementos... Que favorezcan la efectividad de la práctica. Entonces, en la preparación, precisamente, le corresponde al facilitador en estar haciendo entrevistas, por ejemplo, de decir qué esperas del círculo, qué es lo que necesitas atender, por qué quieres participar, marcar siempre y estar muy seguros de que la persona quiere participar de forma voluntaria y también saber el interés del por qué quiere participar y qué es lo que busca dentro del círculo. Entonces, eso se hace de una forma constante porque al momento de estar acudiendo a los cursos, como te digo, voy preparada para dar, a lo mejor, un tema en especial porque también manejamos valores, manejamos desarrollo humano, manejamos temas que hagan conciencia de ser responsables socialmente y en ese momento me dicen, necesitamos un círculo porque pasó esta situación. Entonces, ellas ya están preparadas constantemente en el sentido de que ya saben para qué funcionan los círculos. Que lo pueden pedir como un recurso. Exactamente. A eso vamos, a brindar recursos y que ellas aprendan esos recursos. Ahora, con la pandemia, me han hablado por teléfono, hemos tenido a través del Zoom reuniones y cuatro o cinco líderes que siempre hay, que son bien inteligentes y que están en aras de seguir aprendiendo y compartiendo lo aprendido, están de facilitadoras o están haciendo ellas también esa gestión de decir, acuérdense lo que nos enseñó la maestra Susy y la pieza del habla y a veces usan un refresco vacío de botella y esa es la pieza del habla y entonces empiezan ellas desde sus recursos a implementar también estas nuevas formas pacificadoras de solución de conflictos. Entonces, habíamos hablado que la preparación es bien importante. Después de la preparación es el crear confianza en los participantes para que poco a poco se empiecen a abrir y hay personas que no están acostumbradas a expresar, no están acostumbradas a decir lo que piensan, lo que sienten o qué les gustaría que sucediera porque siempre hubo un desequilibrio de poder, a lo mejor fueron educadas o crecieron en un ambiente donde su voz no era importante. Entonces, hay una reeducación y hay una oportunidad para que ellas en ese momento se vuelvan a legitimar y empiecen a valorarse que lo que ellas piensan, sienten y opinan es importante en el círculo. Entonces, por eso, esa etapa de la creación de confianza es fundamental. ¿Cómo se crea la confianza? Por ejemplo, hago una dinámica, empiezo que nos presentamos todos, por ejemplo, después de hacer una dinámica en donde todas empiezan a soltarse y a quitarse el nervio de participar, empezamos otra etapa que se llama creando relaciones. También esta es parte de decir, bueno, todas estamos aquí integradas, somos una comunidad penitenciaria, todos los días convivimos de cierta manera, entonces me gusta resaltar en ellas algo que haga sentido a que estamos en una constante relación. Luego de crear relaciones, empezamos la etapa de tratar los temas, la agenda, qué es lo que queremos tratar, pero ya desarrollamos las dos primeras etapas muy fundamentales en los círculos y en todo ser humano. Decía la doctora Kay Pranis, que fue con la que yo me certifiqué en los círculos restaurativos, que desgraciadamente la educación está basada en preparar a las personas en el conocimiento y en las competencias, pero no los preparan para tener una inteligencia emocional, para tener un equilibrio espiritual, ¿sí? Entonces es muy necesario esas dos esferas para cualquier persona que estén desarrolladas para que en el momento que exista un conflicto o en ese momento enfrenten un conflicto, lo enfrenten de una manera diferente. desgraciadamente reaccionamos ante un conflicto muchas veces personalizando el conflicto, tomándolo muy, muy personal y nos olvidamos del hecho porque el hecho fue que me rompiste mi taza, pero resulta que que yo ya lo interpreto a través de de mis emociones, a través de mi propia interpretación subjetiva y lo tomo más personal que lo que realmente es el conflicto. Entonces, esto ayuda muchísimo a que ellas vayan aprendiendo a resolver los conflictos de manera más objetiva, más despersonalizadas, es decir, poder tener la apertura de solucionarlos de manera pacífica a través del diálogo y a través de una comunicación asertiva, ¿no? Luego, después de los temas, pues se hace el acuerdo, los consensos y luego sigue el cierre, el cierre del círculo en donde el cierre es también otra etapa igual de importante que todas las que te estoy mencionando porque las personas se abren, las personas empiezan a expresar lo que necesitan, lo que sienten y hay un momento hasta cierto punto de transparencia, de vulnerabilidad y sensibilidad, pero el cierre es necesario hacer dinámicas para desconectar las emociones de nuevo, para hacer agentes de realidad porque vuelven a irse al mundo que tenemos, ¿no? Al mundo más terrenal donde pues no todos están en la misma sintonía que estamos cuando estamos en un... Aterrizar un poco. Así es. Entonces, el cierre es totalmente importante también como todas las etapas previas. Vale. No, pues qué interesante, qué interesante experiencia, me imagino. Tal vez por ahí nos toque presenciar alguno. Por ahí, si tiene oportunidad me invita, maestra, me encantaría participar en alguno. Este, le quiero preguntar esto. Todas estas actividades pues muy, muy buenas en un centro de readaptación social para personas que han cometido delitos. ¿Por qué llevarles esto en lugar de castigarlos solamente por lo que han hecho? Porque estoy convencida que los seres humanos nacen buenos y que merecen oportunidades y que muchas veces no pudieron hacerlo de otra manera porque no tenían recursos ni herramientas para poderlo hacer de otra manera. Entonces, si queremos un mundo diferente, ¿qué hacemos para que tener ese mundo diferente? Entonces, por esa razón, por creer que el ser humano nace bueno y que desgraciadamente la interacción al mundo, a las relaciones personales y sociales son los que pueden bifurcar el camino, ¿verdad? Entonces, creo en las segundas oportunidades, creo que toda persona no tanto comete delitos sino comete errores y los errores son corregibles y también hay aprendizaje en el error. Entonces, me enfoco a que exploten esa parte, a brindarles esos recursos y esas herramientas para que puedan cambiar su forma de pensar, cambiar su forma de accionarse y de relacionarse y entonces ahí trabajamos temas también de amor propio, de valores, manejamos temas del perdón. Entonces, todo eso son recursos y son herramientas que no tenían y que me consta que han tenido un cambio muy favorable tanto en ellas mismas como en sus relaciones, pero aún más con las familias que aunque no están ahí con ellas sienten esos cambios y las familias se acercan aún más. Si no estaban acercadas se empiezan a acercar. Entonces, ellas ven algo mágico de esto y te dicen ya tengo varias agregadas a mi Facebook que ya tuvieron su libertad y me dicen gracias por las herramientas que me brindaste, gracias por todo el aprendizaje porque hoy soy diferente, hoy regresé a la comunidad, a la sociedad con un pensamiento muy diferente tratando de ser cada día mejor y no volver a caer como caí en anterioridad. Entonces, creo que vale la pena ¿por qué llegar con ellas? Porque no pudieron hacerlo de otra manera en el momento que lo hicieron por falta de recursos, por falta de herramientas, por falta de amor propio, por falta de valores, entonces queremos un mundo mejor y yo te pregunto ¿y qué hacemos para tener el mundo mejor? Siempre estamos, somos muy paternalistas, siempre queremos responsabilizar al otro de todo lo que nos pasa por culpa del gobierno, por culpa del presidente, por culpa de la impunidad, por culpa estamos como estamos, pero ¿qué puedes hacer tú desde tu trinchera, desde tu ámbito para ayudar a que sea el mundo mejor? Y eso hablamos de responsabilidad social y de cultura de la paz también. Ok, no pues, qué fuerte, qué fuerte se me hace esto porque creo que al final de cuentas con este tipo de prácticas se legitima la función incluso de los centros, ¿no? Que va más allá de solamente responsabilizar a alguien por su conducta y prepararlos a una reinserción social, ¿no? Entonces salen personas capacitadas, dotadas de herramientas que así como las primeras que fueron a las reuniones y llamaban a las otras, pues se convierten como en promotores de esto, ¿no? Porque se van a empezar a, imagino que empiezan a identificar quienes piensan como ellas pensaban y les pueden hablar de lo que ellas han aprendido, ¿no? Y entonces esto como que empieza a fortalecer el tejido social que al final... Así como aprendemos cosas que no nos hacen bien, también aprendemos cosas que nos hacen bien viendo al otro esas repeticiones, ¿no? Y si, como dices tú, si ella fue al curso que es muy aguerrida, que era muy reactiva, por ejemplo, y ahora está muy cambiada, pues yo también voy. Entonces se vuelve como inercia, es decir, tu comportamiento también me favorece, entonces yo también puedo ir al curso, ¿no? Es como un testimonio personal. Y aparte, Uriel, otro de los ámbitos que para mí es sumamente importante es en los estudiantes. Este, en mis clases de métodos alternos, cultura de paz y justicia restaurativa a nivel posgrado, siempre mezclo la práctica y para los estudiantes de métodos alternos en licenciatura, para ellos es muy impactante también estas prácticas porque en toda su vida nunca han tenido esa oportunidad de contar su historia, somos historia al final del día, todos los seres humanos somos a través de historias, yo no te conozco a ti verdaderamente si no conozco tu historia, entonces a través de las historias hacemos esas relaciones, esos vínculos y a través de la historia que cuenta cada uno y que puede participar en esas narrativas, se dan cuenta que hay una conexión de todos porque estamos interconectados, a lo mejor tu valor, por ejemplo, en una dinámica, el valor para ti importante es el respeto porque lo aprendiste desde un ser querido o tu abuelito y resulta que impacta en el otro porque dice, para mí también es importante el respeto y también lo aprendí de mi figura paterna, por ejemplo y entonces empezamos a construir empatía, a construir relaciones en donde a lo mejor en un salón de clases el grupo no se conocía realmente y en un círculo a través de las historias, a través de las dinámicas, de las narrativas empiezan a conocerse más y a sentir afinidad con unos que a lo mejor sentían apatía y resulta que está muy parecida a su vida a la mía y ahí me doy cuenta que era erróneo la creencia que tenía del otro. ¿Me explico? Entonces, hay diversidad de escenarios en los que no puede aprovechar los círculos. De hecho, te voy a decir algo, tanto a nivel empresarial, educativo, en todas las instituciones educativas desde básico, primaria, es importantísimo, parte de la formación, los círculos restaurativos, las prácticas restaurativas, porque aprendemos a expresar qué siento, qué emociones quiero atender, aprendemos y practicamos la comunicación asertiva, el cómo a lo mejor mis acciones dañan al otro y a lo mejor para el otro fue un juego, esconderle la lapicera a un niño y resulta que para el niño la lapicera era para él la figura de la abuelita que falleció y le regaló esa lapicera y para él no fue un juego y no fue nada agradable que le escondieran su lapicera. Entonces, atender lo que sintió ese niño al momento que le hicieron esa burla o ese juego, atender qué sintió y qué impacto tuvo en el niño la acción del otro que no lo hizo a lo mejor con dolor porque son niños pero sí entender qué sintió el otro y la conciencia de decir no lo vuelvo a hacer te pido unas disculpas es bien importante para la seguridad del niño, la autoestima del niño, el crecimiento sano del niño y obviamente el conocimiento tienes más capacidad de aprender porque estás en una armonía en el salón de clases y el docente los trata como seres dignificando también las conductas y también las emociones y también resolviendo en ese momento cualquier conflicto o situación y no dejarlo pasar eso es bien importante entonces tanto en las instituciones educativas en las empresas también ya se estila que hacer una práctica restaurativa para atender insatisfacciones quejas necesidades o simplemente también ojo las prácticas restaurativas pueden ser reactivas quiere decir cuando ya existe un conflicto o un daño o pueden ser proactivas simplemente para hacer capital social para restablecer relaciones para motivar a los empleados a tener más aspiraciones por ejemplo no sé entonces son proactivas y son reactivas podemos preventivo y también atendiendo ya el daño conflicto delito entonces no tenemos que esperarnos a que afecte mi conducta algo para hacer una práctica restaurativa la podemos hacer a nivel preventivo y a nivel proactivo es decir un diálogo de por ejemplo de una comunicación asertiva socrática reflexiva y es padrísimo ok pues suena que que es una competencia que bueno nos servirá a abogados a docentes administradores a una diversidad de profesiones no vamos a hacer un corte pero antes de irnos al corte vamos quiero mandar saludos a Monique González a Karina Suárez y a Mari Loera que nos están acompañando por ahí en la transmisión gracias por sintonizarnos déjenos sus preguntas al respecto sus comentarios que les está pareciendo esta charla que bueno ya regresamos gracias bienvenidos bienvenidos de regreso a este programa de Tea and Talk estamos hablando con la maestra Susana Cabrera sobre cultura de la paz y justicia restaurativa y antes de continuar con la conversación me gustaría invitarte a que si te interesan los temas legales o tienes aspiraciones para prepararte como futuro abogado profesional del derecho y quieres ser parte de esta generación de nuevos abogados que tienen un chip diferente que empiezan a percibir las cosas de manera diferente pues des una vuelta entre tus opciones a la oferta académica que tenemos en la universidad de montemorelos donde podrás encontrar un plan que considerar y bueno que probablemente te va a convencer para que estudies con nosotros estaremos encantados de darte la información ahí para acompañarte en tu proceso de inscripción maestra Susi estábamos hablando de lo importante que es encontrar y definir esos escenarios en los que prácticas restaurativas podrían tener aplicación y uno de los que usted enfatizó es las escuelas y el tema que vamos a abordar ahora tiene que ver de pronto con las escuelas porque las escuelas forman nos preparan ya usted mencionaba desde el principio de su discurso lo importante que es no solamente enfocarse tanto en las competencias disciplinares que sepa contar que sepa leer que sepa acentuar sino en competencias de pronto de inteligencia emocional que le van a servir no solamente para la escuela sino para ser un humano en la sociedad entonces en este sentido ¿cómo comprendemos la cultura de la paz? bien Uriel mira la cultura de la paz es un conjunto de valores donde tus comportamientos estén basados en el respeto en la dignidad en la justicia en la equidad en donde puedas interactuar con el otro dignificando a la persona mostrando que tiene el mismo valor que tienes tú hablar de cultura de paz decía el padre considerado de la cultura de paz Johan Galtun él mencionaba que no podemos ver la cultura de paz como contraposición a la guerra que necesitamos para poder debatir la violencia necesitamos hablar de precisamente de una cultura de paz de una de una resolución de conflictos de manera pacífica enseñar enseñar a los niños a temprana edad la forma de solucionar esos conflictos restaurar nuestra cultura porque muchas veces endosamos a los niños nuestras creencias nuestras costumbres y que van que realmente no estamos hablando que van encaminadas a una paz positiva sino a esa paz negativa que bien la define Johan Galtun como la ausencia de guerra creemos que nosotros estamos viviendo una paz negativa es una paz negativa porque dices bueno México no tiene guerras y pues bueno pero hay violencia y entonces como vamos a tener esa paz que anhelamos que es la paz positiva si estamos viendo la violencia como parte natural y eso es lo que le estamos enseñando a los niños y estamos endosando esas mismas costumbres creencias este prejuicios etcétera entonces tenemos que hablar de cultura de paz a un conjunto de valores a que tus comportamientos sean este verdaderamente con dignificando al ser humano en donde en donde busques el bienestar común en donde logremos tener comunicaciones asertivas donde podamos dignificar al ser humano simple y sencillamente hablando de igualdad estamos tan fragmentados socialmente necesitamos esa cohesión social ese el el no dividirlo en grupos sino que hacemos un solo tejido social enseñar al niño que lo que le perjudica al otro me va a perjudicar a mí que todo está conectado enseñar desde desde la niñez a tener el control de las emociones a a vivir en armonía pues realmente cultura de paz es muy extenso pero si es importante definirlo y clasificar que existe la paz positiva y la paz negativa y occidentalmente pues lo tenemos relacionado que la paz negativa es no tener guerras sin embargo normalizamos la violencia entonces la paz de la que hablamos cuando nos referimos a cultura de la paz no es esa paz que solamente se genera por no tener guerra es una paz más abarcante más presente una paz positiva la paz positiva es tener armonía contigo mismo y con todo lo que te rodea ok es es este vivir en valores es este dignificar al ser humano es tener herramientas y recursos para solucionar conflictos de manera pacífica es este tener ese equilibrio tanto emocional físico y espiritual ok un equilibrio integral ahora maestra estos principios que estos valores estos fundamentos que constituyen la cultura de la paz como como se siembran como se promueven como se generan bueno nosotros los seres humanos tenemos una capacidad enorme de aprender a reaprender ok entonces nunca es tarde para analizar como fui formado como fui creado y si mis creencias y mis costumbres me funcionan para esta cultura de paz que tanto necesitamos ya a nivel social mundial y empezar a reaprender nuevas formas que que me beneficien hacia esa cultura de paz para que mi descendencia pueda tener nuevas nuevos comportamientos nuevas creencias no yo creo que puede ser desde el desde el niño desde desde esa reforma educativa que te mencionaba que es necesario que tengan un enfoque más integral más completo no nada más el enfoque académico de conocimiento de competencia sino también de destrezas de habilidades sociales de inteligencia emocional de desarrollo humano o sea íntegro las instituciones educativas tanto del sector público como privado podrían jugar un papel importante en el desarrollo de esta cultura debería ser el el promotor de esto deberían estar al frente así es y te traigo noticias así como siempre relacionamos los centros de reinserción social como siempre con noticias no agradables tiene también esa parte positiva en donde las personas dicen gracias a que llegué aquí yo tuve herramientas o tuve oportunidades para ser diferente por ejemplo o me siento más libre aquí que cuando estaba libre entonces mi programa se llama una mente y un alma sin rejas por ejemplo entonces en la cuestión educativa podemos aprender a reaprender es decir hay escuelas precisamente cuento con la certificación internacional de la educación para la paz esta certificación es del doctor Danesh que inició en Bosnia y Segovina en donde eran países de muchos conflictos y empezaron con las escuelas empezó con cinco escuelas y se fue y cada vez ya se ya se amplió esta nueva forma de educar tan importante que es educar para la paz entonces aquí en México y sobre todo en nuestra ciudad de Monterrey Nuevo León cada vez son malas escuelas que están interesadas a que sus docentes estén capacitados y preparados para ser certificados en la educación para la paz porque si el docente aprende estas nuevas herramientas y estos nuevos recursos pues obviamente a nivel pedagógico va a poder impartir sus clases desde estas nuevas enfoques de educación para la paz entonces estamos en esta certificación yo soy ya formo parte del equipo docente en donde manejamos temas de unidad en la diversidad este la naturaleza humana la solución de conflictos libre de conflictos cultura de sanación manejamos también liderazgo manejamos todo el tema de las herramientas emocionales entonces son 11 módulos en donde nos ayudan precisamente a cambiar nuestros formatos como fuimos nosotros educados por eso te decía no puede ser en cualquier edad donde tú tú adquieras todas estas herramientas que lo mejor es desde la niñez que el niño aprenda nuevas formas educativas más integrales más completas y en el adulto pues en cualquier momento cuando tú reaccionas cuando tú estás consciente de mi forma educativa o cómo fui creado con estas creencias tan limitadas y muchas veces erróneas no me funcionan para ser feliz o para interactuar ante la sociedad de una manera tranquila pacífica y mi forma de interactuar pues me provoca conflicto y me está dañando pues obviamente hacer eso en conciencia te brinda también un espacio para aprender nuevas formas nuevos recursos y prepararte para ese momento de transformación wow no pues podemos potenciar nuestra habilidad como formadores con este tipo de certificaciones maestra prácticamente se nos ha ido el tiempo pero antes de despedirnos quisiera hacer dos cosas la primera preguntarle si alguno de nuestros espectadores o la gente a la que le va a llegar este video por ahí transmitido o retransmitido quiere más información quiere oye yo tengo una escuela y mis docentes se quieren certificar o me gustaría colaborar tengo una asociación tengo un grupo para traer este tema de los círculos restaurativos para acá ¿cómo podrían contactarla? claro que sí mira hablando de la certificación internacional de educación para la paz escriban a la página de Pax Humana y la paz comienza con los niños con la doctora Narcedalia Lozano que es la directora de esta certificación y ahí les pueden brindar amablemente informes en los temas de procesos restaurativos si quieres que podamos hacer una práctica restaurativa en tu institución en tu empresa o en tu comunidad podemos también hacerlo a través de una del barrio de la comunidad o un círculo familiar también es importante me pueden contactar al 81 12 37 48 44 estoy a sus órdenes 81 12 37 48 44 o a través de mi correo electrónico mascabrera gzzz arroba yahoo.com ok bueno pues ahí están los datos de contacto para el punto acá es ir tirando redes para ir colaborando también y bueno maestra quiero agradecer la nombre de la universidad con este detallito que ya se está volviendo tradicional aquí en el programa es una tacita de la universidad que linda para que cuando usted esté por ahí tomando su pecito me encanta el café el cafecito nos pueda recordar y recuerde que compartimos objetivos y motivos por acá también claro que sí muchas gracias y pues siempre termino diciendo que el mejor acto de amor que le podemos brindar a la humanidad es sanarnos a nosotros mismos porque para que exista un cambio colectivo de unicidad y de amor es necesaria una transformación personal gracias y bueno agradezco también a ustedes por acompañarnos en esta transmisión les pido que nos ayuden y colaboren con nosotros en este tema de difusión de cultura de legalidad de la paz con un pequeño clic compartiendo mandándolo en tus grupos de whatsapp etiquetando y que bueno te des una vuelta por ahí con nuestros otros programas otras transmisiones que seguramente encontrarás información que te ayudará a ser una mejor persona así que nos vemos el próximo jueves a las 5 aquí en T&T legal gracias gracias chau 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 Gracias por ver el video.